Rezo Cerretti, felicitaciones, Polo Mandela, gracias a tres. Comentame cómo salió la vuelta que te permite hacer el tiempo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a vos, a todos los televidentes, saludo grande. Una excelente vuelta, supimos aprovechar bien la goma. Tuvimos perjudicados porque la mayoría de los participantes querían hacer la vuelta atrás mío, así que decidí abortar ni bien abro y abrir una tranquilo solo. Y bueno, salió un tempazo, la verdad que agradecido a Leandro Lamuera por el gran motor que me dio, al Martos Competición por el chasis que lo acomodamos después de la segunda clasifica. Logramos hacer una vuelta muy redonda y bueno, ya te digo, salió de maravilla. ¿Cómo se comportó la pista? ¿Cuánto cambió? Cambió bastante, sobre todo el viento. Ahora tenemos desde la otra dirección, viento sur. Así que nada, aprovechamos y estudiamos bien cómo iba a influir el viento en cada curva, así que sabíamos dónde nos podía perjudicar y dónde podíamos ser rápidos. Y bueno, con ese balance cerró una gran vuelta que nos permite ser lo más rápido. ¿Qué auto se tiene para la serie? Producto más que nada de lo que va a ser el ritmo y el calor que comienza a aflorar. Sí, sin duda, va a ser mucho calor a las 3 de la tarde. Realmente tengo un gran auto, no pudimos evaluarlo durante el ritmo, pero creo que se va a permanecer en todas las vueltas. Ranzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Parna. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Y ojalá que disfruten del turismo pista que tiene un cierre de año espectacular.